El Corrido Veintinueve y pinito de uno al cien siempre a la orden Escuchen los generales, la clave es muy importante De Cuyacán a Calera, se le pasean los compadres Qué bonita es la sierra más cuando empieza a florear Los pinitos la protegen, seis veintinueve también Empezó la temporada y ese cerro hay que sembrar A ver, andamos chambeando, gracias a Dios nos va bien De a poquito no odia mucho, pero si nos rinde bien Para darnos un lujito, por ahí una que otra vez Mi amor es que les cuento, es de instinto, es natural Se cumple con un deber, al que hay que corresponder Y si se calienta el terreno, tenemos con qué responder Dice compadrinito, vámonos amaneciendo Aquí ya están los villanos, yo ya agarre buen ambiente Se puso bueno el guateque, sí gale a toda mi gente Entre todo marcha al cien, se presta pa' recordar Cuando estábamos chiquillos, no había mucho pa' gastar Hoy la vida nos sonríe, y todo eso quedó atrás Los problemas los arreglo a mi estilo personal La charola es lo de menos, si los quieren arreglar O vengan aquí conmigo, pues yo soy la autoridad